Así nos encontramos listos. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenido. Mi nombre es Paula Melgarejo Salgado y en esta tarde los vamos a entrevistar su servidora y el maestro José Rivera y el maestro José Mondragón. Cada uno de nosotros les hará una pregunta, la misma para cada uno de ustedes y les vamos a pedir por favor que nos las vayan contestando en el orden que les vayamos asignando. El objetivo de esta entrevista es conocer las competencias que poseen ustedes para acceder al cargo de vocal, como son la integridad, la coordinación, la orientación a resultados y el apego a normas y procedimientos. El tiempo que tenemos para esta entrevista es máximo 20 minutos, así que por favor les vamos a pedir que sus respuestas sean concretas, no nos den datos personales y si nos pueden dar ejemplos de lo que hayan ustedes vivido o pasado en su actividad laboral y profesional. Voy a comenzar con la primera pregunta relacionada con la competencia de la integridad. Voy a comenzar con María Margarita, después con Jamie y termino con Ismael. Por favor María, describe qué valores o actitudes son importantes para ti y dame un ejemplo de cómo lo aplicas en tu actividad laboral. Tu micrófono, por favor. Perdón. Yo me identifico con varios valores, la igualdad, el respeto, la tolerancia, pero yo pienso que el que más me define es el de la responsabilidad, porque bueno, yo me considero una persona responsable. Pienso que la responsabilidad generalmente es lo que nos da la integridad en la búsqueda para realizar un buen trabajo. Para mí es importante porque yo soy responsable, yo sí soy, es el valor que más me define y más me caracteriza, puedo decir, en aplicación de algún empleo, de algún trabajo. Por ejemplo, yo estuve en 2020 en un proyecto de Inegi, en el que fui responsable de área. Yo tuve que contratar a mi propio personal y bueno, yo me fijaba precisamente en la responsabilidad de las personas para poder contratarlas, porque bueno, para mí eso ahorra muchas problemáticas en el desarrollo de los labores del trabajo y bueno, eso es para mí lo que es más importante. Creo que me identifico con el valor de la responsabilidad. Te lo agradezco María. Por favor, la siguiente pregunta, la misma pregunta más bien, Jamie. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, los valores que son más importantes para mí, bueno, no podría decir que más importantes, porque creo que todos los valores que existen, universales, deben de aplicarse. La igualdad, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la integridad. Pero creo que para mí la integridad y la responsabilidad son como que los primeros que siempre tomo en cuenta en cuestiones laborales. Nos preguntaba que cómo lo podemos aplicar. Bueno, la responsabilidad pues es importante para mí, porque si nosotros somos responsables de algún proyecto o de algo, podemos realizarlo de manera adecuada. La integridad pues va implícita en todos los demás valores. Si uno es íntegro en su persona, lo va a hacer también al momento de realizar alguna actividad laboral. Y en cuestión de aplicación en una actividad laboral, por ejemplo, el valor de la igualdad. Siempre tenemos que darle el mismo valor tanto a mujeres como hombres, a los mismos compañeros, por todas las actividades que hacen. Y si nosotros también tenemos tolerancia, podemos dar unas actividades a otras personas, aunque no tengamos esa reciprocidad. Pero si tenemos tolerancia, también la aplicamos. Entonces, en cuanto a mi aplicación personal, siempre he tratado de ser muy responsable en mis actividades. Aplicarla al momento de convivir con las personas, tanto superiores como inferiores dentro de mi trabajo, de manera responsable y siempre tratando de aplicar todos estos valores. Respeto, igualdad, tolerancia, integridad. Creo que deben de ser de manera conjunta. Sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. La misma pregunta, por favor, Ismael. Como lo comentan las compañeras, bueno, las personas que estamos siendo entrevistados, todos los valores son importantes. Dentro de las experiencias que yo he tenido, pues uno de los valores más importantes, considero, es la honestidad, ya que en ocasiones hay situaciones en las que estamos trabajando, laborando, desde cualquier tipo de perspectiva. En ocasiones hay una persona que hizo alguna situación que no debería haber hecho. Y por no decir que él fue el que hizo tal cosa, se tiene que trabajar más, se desperdicia más tiempo, recurso y lo que sea, para poder encontrar el conflicto y poder avanzar. Pero esto también viene ligado junto con otros valores. Hay personas que no dicen que hicieron esto, que cometieron tan el error, por los mismos valores que luego hay entre las mismas personas. Una cuestión nada más es entre vocales. Yo he estado en juntas, la vez pasada fui vocal y en ocasiones te ven como hacia arriba. Y eso que te ven hacia arriba, como que no quieren quedar mal contigo, cuestiones de ese tipo. Entonces, dentro del mismo igualdad que debemos tener todos, es la confianza que debe haber entre los otros para poder desarrollar un buen trabajo y poder llegar al fin que se requiere. Para mí lo esencial es la honestidad. Muchísimas gracias Ismael. Ahora le cedo el uso de la voz al maestro José Rivera. Gracias consejera. Buenas tardes. Voy a hacer la pregunta un poquito como planteamiento primero y ya ustedes de ahí la tomarán. Voy a pedir que me la contesten en este orden. Primero Ismael, después Margarita y tercero Jay. Están ustedes en su planeación anual, ya tienen sus metas programadas, es más, ya van avanzando, están en el mes de noviembre y resulta que les cambian las metas si ustedes no están de acuerdo con ese cambio de metas. Estoy hablando de orientación a resultados. ¿Cuál es su reacción al respecto? Empezamos por favor con Ismael. Realmente tendría que ver, bueno, mi planeación dependiendo de cómo esté, ya la tenga manejada. Siempre yo cuando hago algún tipo de trabajo donde hay una planeación, debo tener cierto tipo de parámetro por cualquier tipo de modificación que pueda llegar a haber. En una ocasión, bueno, estuve también en el INEGI y en ocasiones nos dicen, estaba en el censo económico, no, censo de población. Estaba en numeración y de repente nada más llegan al final, ya tengo todo planeado, todo lo que tenía que hacer hasta terminar la fecha que era. Y de repente, dos semanas antes me dicen, sí, pero también vas a empezar en verificación. Tenía que terminar lo de enumeración normal y pasar a lo de verificación, para lo cual tenía unos ayudantes que eran los supervisores, los responsables de área, y a los cuales les tuve que delegar ciertas funciones que ya estaban hechas en mi planeación normal para poder enfocarme a la otra parte. Y de una cierta manera, en ocasiones uno no está muy de acuerdo, pero uno tiene que hacer esta pauta de meternos más en el trabajo y hacer más cosas para poder llegar a esa planeación. Para que no pasen esas cosas, normalmente lo que yo hago es que tengo cierta parte de holgura, bueno, de espacio para poderlo hacer, y las personas que trabajan conmigo, todos saben lo que estamos haciendo para en cualquier momento ellos me puedan reemplazar y hacer una o en otra cosa. Y aunque no sea de acuerdo, lo hago. Gracias. Por favor, continuamos con María Margarita. Acuérdense que es importante que vean cuál es tu reacción. Su reacción es importante. Por favor, perdón, adelante María. Bueno, yo creo que para, bueno, en este caso en el que la planeación en determinado momento se llega a cambiar, pues hay que, antes que nada, prever. Porque, bueno, una planeación, por muy bien hecha que esté, generalmente siempre tiene sus cositas que llegan a fallar de repente. Entonces, prever es una parte importante para poder desarrollar bien el trabajo, ¿no? Concientizar al equipo de trabajo de que estas situaciones pueden, este, darse. Porque en determinado momento a uno les da una instrucción y llega y se las cambia, pues se llegan a molestar. Entonces, pues esto es muy importante. Concientizar al equipo de que esto puede suceder. Bueno, también ser, este, tener bien en cuenta cuáles son nuestros recursos que tenemos al alcance de nuestra mano para poder, este, en determinado momento utilizarlos y, este, bueno, cambiar la planeación y que todo nos salga muy bien. Bueno, pues un caso que yo podría mencionar fue uno que, bueno, es un caso muy típico que suele darse. Es, digamos, que cuando el INE llega a cambiarnos, este, la manera de entregar los paquetes electorales a los CAES. Entonces, bueno, uno ya tiene su planeación hecha, ya, este, ya tiene todo planeado perfectamente y, pues llega el INE por sus propias estrategias y te cambia esa planeación. Entonces, pues, ese, bueno, en el caso que estoy planteando, se dio en, en 2015, cuando fui consejera, bueno, yo fui consejera del INE. Se nos agota el tiempo, por favor, concreta. Claro, entonces, este, pues ellos utilizaron sus recursos, tenían un medio de transporte que, que fue lo que utilizaron para entregarlo. Este, ya habían hablado con, con, este, con su personal, por lo tanto, no hubo problema de, de que participaran, pues, muy, muy entusiastas ellos. Al final se logró entregar, este, en tiempo y forma los paquetes electorales y, pues, bueno, es un ejemplo de, de lo que yo les decía, de que se debe de prever, de concientizar el equipo y, este, tener conciencia de los, de los recursos que tenemos al alcance de la mano. Gracias, por favor, Jane. Sí, claro. Si me, cambian mi planeación, ¿cuál es mi reacción? Primero era lo que necesitaba saber, ¿no? Así es, pero tú no estás de acuerdo. Ajá, la reacción es, eh, estar de acuerdo porque tienes que acatarte a las normas que te están dando. No puedes decir, no estoy de acuerdo porque es una planeación que te dieron previa, pero ahora se ajustó a algo, ¿no? Entonces, primero es que tienes que estar de acuerdo con los cambios que te están dando porque hay una razón. Después, ¿cómo lo puedes solucionar? Pues, ajustando esa misma planeación, tomando en cuenta tu personal, tomando en cuenta tus medios económicos, o sea, cualquier otra situación para poder llegar a la meta. Un ejemplo, si tú tienes que entregar un informe en 15 días y tú ya planeaste cómo lo vas a hacer en ese tiempo, pero a los cinco días te dicen, ¿sabes qué? No vas a hacer el informe, no vas a entregar el informe en 15 días, sino lo tenemos que entregar en 10 y te faltan cinco días nada más. Lo único que yo tengo que hacer es no molestarme porque es un ajuste, no tengo por qué molestarme, tengo que ocuparme en replantear mi programación para poderlo entregar en tiempo y cumplir con mi meta. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, gracias a los presidentes. ¿Es cuánto, consejera? Muchas gracias. Ahora, por favor, le cedo el uso de la voz al maestro José Mondragón. Gracias, consejera. La pregunta que les voy a hacer está referida a la competencia de coordinación y en primera instancia la va a contestar Jamie, después sería Ismael y finalmente María Margarita. La pregunta es la siguiente. En alguna experiencia reciente, el equipo de trabajo en donde hayan trabajado, generó ideas o proyectos que hayan sido implementados y cuál fue su participación para que se puedan, para que se hayan implementado estas ideas. Ok. En el proceso pasado, tuve la oportunidad de ser vocal ejecutivo en la Junta Municipal. Uno de los proyectos o actividades que los compañeros implementaron fue la logística para la recepción de material electoral en la Junta, ya que se encontraba en un segundo nivel y el acceso era muy limitado, estaba muy angosta la entrada. Entonces, junto con todo el personal de apoyo que tuvimos, implementamos una logística de cadena humana para poder subir los paquetes del material, ya que no podíamos hacerlo de otra manera. Se hizo algunos ejercicios previos para ver si era factible poder realizar ese ajuste en la logística y poder hacerlo de manera coordinada y correcta sin que se maltratara ningún tipo de material. Se hizo primero con el consenso de los compañeros. Al estar planeando, pedimos opiniones de ver cuál era la forma más eficaz para poder realizar esa actividad y se llevó a cabo, se hizo de manera correcta, adecuada, se implementó y funcionó muy bien. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Amy. Seguiríamos con Ismael, si eres tan de noble. Sí. Igualmente, en el proceso pasado estuve de vocal de organización en la Junta Municipal de donde vivo y hubo una situación en la cual teníamos que juntar algunas proyección para unas mesas de recuento en caso de que hubiera recuento de casillas, para lo cual cuando hicimos la planeación, pues dice entre yo y la vocal ejecutivo, pero posteriormente cuando ya se iba a implementar porque se iban a abrir una cantidad, la mitad, un poquito más de la mitad de las casillas con los compañeros que eran tanto coordinadores y todos los que estaban ahí en la Junta ideamos la forma bien de poder hacer bien esa distribución y la persona que era la que era más activa, pues fue la encargada de llevar el control de entrada y salida tanto de los representantes de partido como de las personas que iban a estar haciendo el conteo y otra persona que era la que nos estaba igual apoyando. Entre todos hicimos esa planeación, pero una se encargó de la parte de cómo estaban trasladando los paquetes, la otra de quién ingresaba y quién salía y de una manera ellos mismos que dieron sus ideas para poder tener un mejor desarrollo de esa función, se pudiera realizar. De una cierta manera es primero ver cuál es lo más óptimo y en el transcurso ellos tenían la libertad para poderlo realizar de manera adecuada y nosotros nada más supervisar y poder llegar al objetivo que era hacer el recuento de esas casillas. Muchas gracias Ismael. Finalmente María Margarita. Y claro, bueno, cuando un integrante del equipo de trabajo te llega a realizar una propuesta, pues se toma en cuenta siempre y cuando sea interesante y sea adecuada para resolver la situación en cuestión. Yo recuerdo, vuelvo al proyecto de Inegi en 2020, ahí fui responsable de área. Había una supervisora que me presentó una propuesta de cambiar la manera en que se llevaba la estadística del censo. Bueno, bueno, ella estaba muy entusiasta con esta idea. Yo se la pasé a mi jefe en turno. Yo sabía que obviamente pues no se la iban a considerar porque bueno, la planeación del Inegi se llevaba con años de antelación y obviamente pues no iban a invertir en una nueva idea en ese momento porque pues ya estaba en curso el censo de población. Entonces, en este caso pues yo se la pasé y bueno, para no desalentarla, pues yo le expliqué a esta supervisora lo que ya les dije, ¿no? Que era, ya se llevaba con antelación, pero bueno, tomé algunos recursos de los que ella me presentó para poder levantar en otra zona. Ella decía que, bueno, que se necesitaban utilizar un tipo de cuestionarios en específico para avanzar de manera más oportuna y propia. Entonces, tomé esta idea y la apliqué y funcionó de una muy buena manera ya que se pudo sacar adelante lo que fue el censo de población y vivienda. Sería todo. Muchas gracias, María Margarita. Por mi parte sería con el doctor. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por sus amables respuestas. Esta sería el final de la entrevista. Les deseamos muchísimo éxito y pues les recordamos que estén muy al pendiente de la publicación de los resultados de esta etapa en la fecha que está establecida en la propia convocatoria y pues no nos resta más que felicitarlos por haber llegado hasta esta etapa y les deseamos mucho éxito. Que tengan ustedes buena tarde. Muchas gracias a los tres. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.